El Mama Selter Los Ángeles está situado en Hollywood, a 600 metros del edificio de Capitol Records. El establecimiento alberga un bar-restaurante y ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, minibar, nevera pequeña, escritorio y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento alberga una tienda de regalos y dispone de aparcamiento privado. También hay un ordenador y Mac de 27 pulgadas disponible. El Mama Selter Los Ángeles se encuentra a 800 metros del Dolby Teater y a 1,6 kilómetros del Hollywood Bowl. El aeropuerto Bob Hope es el más cercano y se halla a 11 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.